Gustavo, hincha, viviendo ahora desde dentro del equipo del Centenario. Sí, bueno, fue una gran hazaña, se logró junto a mis compañeros. El estar aquí para mí es muy importante, siempre soñé estar en el año Centenario, pasando circunstancias que fueron todo lo querido de mi carrera de deportivo, pero bueno, acá estoy y bueno, quiero poner mi granito de arena para lograr el objetivo de todos los hincha cremas, y el plantel, obviamente, es ser hincha, es ser campeón nacional de 2024. ¿Algunas palabritas para el hinchado? No, gracias por el aguante, algunas palabras, buenas vibras para el plantel, para mi persona, y nada, yo siempre voy a estar con el campo.